qué tal lulistas cómo están en este vídeo les traigo un mazo con el cual van a poder sacar el tablero del monstruo insignia de kaito que es el personaje que se agregó recientemente en el juego en lo que ven siendo su evento y aquí lo podemos ver es el dragón fotónico de ojos galácticos así que sin más preámbulos vamos a ver el deck y bien aquí lo tienen lo traté de hacer lo más barato posible para que todos tengan acceso y así es un jugador de más tiempo le pueden meter estas cartas que te ayudan a acelerar más aún el deck y hacerlo más consistente ok lo que son la arobro jazmín el campo y la jarra de codicia esas salen del cambio cartas y luego está la mitad de aquí tenemos de recompensas de subir de nivel a paradojas lo que es la bruja fantas truco esa es de recompensa de duelo contra bones la caja mística bueno de esa hay un montón de formas de cómo obtenerla la espada del asentamiento profundo esa es de recompensa de subir nivel a pegasus que más las legado de yata esas son de ticket de duelos igualados este de aquí lo que es la buena admin esa se la recomiendo bastante porque es utilizada en todos los days de farming ya sea de tableros o de cualquier otra cosa bueno eso lo tenemos en cualquiera de estas formas qué más agua no está aquí la lágrima garcil desde la caja de eco sub silence si no llegas a tener esta puedes utilizarla de intercambio de regalos nada más que esa lo diferente que tiene es de qué diesterra es una carta del deck o sea es del deck no es de la mano al contrario de la lágrima garcil que es de la mano ok y esta es también es pensable sí o sí para que el adversario no se quede sin sin deck ese es de bueno wonders of the sky ok son todas las cartas la habilidad es un castigo cósmico que bueno lo que hace es que nos agrega al al monstruo dragón fotónico de ojos galácticos que se está aquí que bueno como agregué las las arañas que tienen 2000 puntos de ataque o más lo podemos invocar a este dragoncito de forma especial o bien también lo podemos hacer sacrificando dos monstruos no tenemos esas dos opciones invocación especial o de vocación por sacrificio porque ya lo demás bueno es el efecto que tiene pero ahorita nos interesa nada más es cuestión de estarlo invocando ok bueno eso es todo en cuanto al mazo si ven bueno lo hice muy barato para que pudieran tener acceso a todos nada más que eso sí le da un poquito menos consistencia se llegan a tener a esta reñita le pueden meter cualquier otro vainilla de 2000 puntos que les haya salido en alguna caja hay unos que dieron algunos eventos que son de 2300 que si atacan se ponen en posición de defensa y podrían tener esos también ok bueno quedando claro el deck vamos a los duelos aquí el personaje de luchar este a es lo oficial para lo que es el farmedo de tableros de que pues tiene monstruos débiles así que bueno vamos al duelo este deck pues no tiene 100% de win rate pero si no te sale un monstruo en el primero o segundo turno pues ya mejor te rindes y volvés a empezar no hay ningún problema para eso rápido que no tocó el primero vamos a ver si robamos monstruo ok ya lo robamos excelente y también el campo para estarnos acelerando bastante tenemos el campo y se tenemos la jarra se lo voy a dejar para el otro turno porque robo ok no me sirve mucho que digamos pero con esto la con la buena me la voy a regresar ok vamos a robar llevando el campo ok bueno no sería todo si vamos a robar inmediatamente para regresar el campo regresarlo no sirve si no llegas a tener esta espada del asentamiento también hay una carta que se llama cuerno del unicornio que también lo que hace es de que cuando se va al cementerio se regresa al al tope de del deck ok vamos a poner todo para estar robando constantemente primero este de aquí a ver que robamos ok excelente pero si este de acá ok que regresamos este bueno vamos a regresar a esta acabo ahorita seteo la jasmin para poder estar robando más perfecto ok vamos a colocar este de aquí activa el campo para robar otra carta otra vez y esto va a ver el próximo turno si quiero ya puedo invocar al al dragón aquí es que vamos robamos ok bueno aquí lo que voy a hacer es bueno primero robar te va el efecto para robar doble ok bueno vamos a sentiar la trampa para para añadirle lo que es el tornado y vamos a de una vez vamos a invocarlo para ver la animación que más hacemos pues nada más bueno vamos a equiparlo de una vez para que se vea imponente con cuatro mil ojo si no le equipas la carta mágica al dragón no lo va a ver como una amenaza el adversario y no lo va a no lo va a voltear boca abajo aquí bueno pues hago la jugada de mandarle lo que es el tornado localizado y como les comentaba ahora cuando tenga tres mil o tres mil quinientos de ataque no lo ve como una amenaza y no te lo voltea boca abajo porque no sé pero bueno así lo hace aquí le mandamos a la bruja y ahora si a partir de aquí es este hacer la misma jugada de siempre bueno vamos a robar también aquí nos va a voltear boca abajo se va al cemeterio y se regresa al tope del dedo que vamos a hacer el siguiente turno vamos a robar esta carta vamos a invocarlo por volteo y volverlo a equipar no se nos olvide equiparlo porque si no van a perder una invocación no te lo va a voltear boca abajo porque no lo voy a amenaza entonces pero si no se olvide equiparlo ya terminamos turno esto lo van a estar haciendo hasta que se termine el duelo al turno cincuenta o bien lo pueden lo pueden terminar atacando lo mismo volteamos volteamos activamos y ya es todo esto lo pueden hacer desde antes no hasta el final del deck sino cuando ya tenga las cartas las jugadas para los combos como por decir aquí no llegue al último del mazo no importa ok bueno eso es todo yo creo que ya con esas invocaciones tengo para para sacar el tablero así que ya de una vez vamos a sacar para ganar ok bueno ahí está nos faltaba una o dos así que ya debería estar el tablero listo ok vamos a ver vamos a ver si ya está listo vamos vamos ah mira aquí está oh de hecho también las fundas ok y ahora sí lo que venimos el tablero dragón fotónico de ojos galácticos vamos a verlo a ver qué tal está si les gusta pues vale la pena o no ok accesorios vamos a ver tablero tablero ahí está ya ya lo marca como nuevo vamos a ver aquí está no está si está chido vale la pena estar ahí farmeando hoy duelos y duelos para poderlo sacar ok y bueno también las las fundas vamos a ver las fundas ahí está la verdad sí está está chido vale la pena ok bueno esto lo tienes que hacer las fundas es al luchar 100 duelos con kaito y el tablero es al invocarlo 100 veces ok yo creo que sería todo por el vídeo si te gustó si te sirvió pues ya sabes suscribirte darle like compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye y y y y y y y Gracias.